Bueno, contento por el día, salí a hacer mi trabajo lo mejor posible, tenía que abrir pista, pero lo disfruté muchísimo, la verdad que me sentí muy bien, cómodo, empujé lo más que pude, estuvo difícil la verdad, el roadbook bastante complicado, en varias su historias había que prestar mucha, mucha atención, pero bueno, creo que hasta el final me mantuve bien. En el refueling cuando llegué tenía un corte en el neumático, así que los últimos 100 kilómetros también fui cuidando un poquito, pero a su vez eso también ayudó a llevar una navegación consistente y bueno, yo creo que terminamos un buen día. Feliz cumpleaños Kevin, pensabas que tu cumpleaños le ibas a pasar así, después de todo lo que sucedió en los últimos tiempos, en el último mes. Bueno, creo que ayer la victoria de etapa fue un poco el regalo pre-cumple, que más que nada significó para mí una caricia un poco al alma por todo lo que pasé en este último tiempo para poder llegar. Si bien es simplemente un resultado, fue personalmente bonito poder ganar, pero bueno, no cambia en nada, hay que seguir trabajando, el Dakar es largo, así que seguir enfocado lo más posible en cada una de las etapas. Físicamente, ¿bien? Bien, 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 bien. Un día muy largo hoy, más 300 kilómetros de enlace, más 300 de carrera, ya llevamos 700 kilómetros en el día, así que con mucho hambre también. ¿Qué significa que no te haya alcanzado Ricky Brave después en el final, para vos? Sí, no, al final me alcanzó y ya en las dunas ahí abrimos los dos juntos, los últimos 30 kilómetros lo hicimos juntos, pero bueno, bien, también creo que Ricky llevaba también un buen ritmo y como te digo, yo fui tranquilo tratando de hacer todas las notas bien. ¿En qué bien? ¿Se puede decir que la lesión ya está olvidada? No, la lesión está ahí, pero bueno, tratamos de manejar sin pensar en eso y en tratar de, bueno, de estar enfocado en el camino, más que nada. El de menos a más está funcionando, ya estás cuarto en general. Bueno, sí, los primeros dos días creo que han costado un poquito más, pero bueno, era sabido que venías con pocas horas de moto, así que bueno, ahora a seguir trabajando y a tratar de seguir dando lo mejor de mí en cada una de las etapas y veremos a ver qué pasa. ¡Qué bien, 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 bien!